Esta noche vamos a conocer a una mujer que se enamoró de un bañero que llegó a ser presidente. Madre, abuela, maestra y con una larga trayectoria en la vida política de nuestro país. Fue diputada, senadora y posiblemente vuelva a ser primera dama. Una mujer que trabajó con muchas mujeres para que las familias humildes de la provincia de Buenos Aires tengan una vida mejor. Chichen, y bien se entra a este despacho, se ve esta foto impresionante de una mujer de nuestra historia, ¿no? Que seguramente tiene mucho que ver en su vida también. No, claro, claro. Creo que tiene que ver en la vida de todas las mujeres argentinas, más allá de que hayamos mujeres que le tengamos un respeto especial. Pero me parece que la figura Evita ya ha trascendido los límites de la frontera de un partido, ¿no? Me parece que imaginarla con 33 años, mucho más chica que mis hijas, habiendo hecho en tan poco tiempo todo lo que hizo, la ubica acá y en el mundo, ¿no? En un lugar muy destacado. Evita, ¿se habrá imaginado que alguna vez en la Argentina podría haber una mujer presidente, por ejemplo? Yo creo que debe haber estado en sus sueños, claro que sí. Creo que fue una adelantada, ¿no? Porque por ella tuvimos el voto. Creo que fue realmente una mujer que marcó un camino para la mujer. Lamentablemente, las mujeres nos fuimos quedando. No hubo un real deseo de participación de la mujer en alcanzar el poder. Las mujeres generalmente acompañamos, somos solidarias, tenemos muchas actividades más allá de la política y eso hace que perdamos de vista el objetivo claro de alcanzar el poder, ¿no? Evita no, Evita, bueno, le puso alma, corazón y vida al proyecto que era de su esposo, pero que evidentemente compartía. Y después no hemos tenido en la política mujeres muy relevantes. Ha habido siempre mujeres, una, dos, tres, pero lamentablemente muchas cayeron en el anonimato posterior o tuvimos experiencias que no fueron buenas. Ahora, yo creo que nunca tuvimos un congreso con tanta presencia femenina como este, ¿no? Sí, yo lo que digo que después de 15 años más o menos de tener la ley de cupo, que fue una ley que buscó una discriminación positiva, ¿no? Incorporar a las mujeres, por lo menos en un 30%, no se logró el objetivo. Porque seguimos, siguen los hombres diciendo qué mujeres a la hora de cumplir con ese cupo del 30%. No son, en general, mujeres que tienen un reconocimiento social tan importante que hace que sean imprescindibles en una lista. Entonces, seguimos viendo, en el Senado es senadora la esposa de Alperovich, yo comencé mi actividad legislativa porque era la esposa de Dualde, después hice mi camino y ya puede ser que ahora me haya abierto un camino propio. Hay como una constante, entonces, según su visión, de mujeres que llegan a la política, pero siempre de la mano del marido, ¿no? De la mano del hombre. Por eso yo le di, y estoy impulsando, tratando de hacerlo con el cuidado que corresponde, pero impulsando una línea que se llama multisectorial de mujeres, que pretendo incorporar a mujeres que no siendo peronistas tengan las mismas preocupaciones que tenemos las mujeres por las cosas que queremos modificar en el país. Y para ver si logramos que genuinamente ellas puedan participar en política sin depender del hombre que la lleva de la mano y la instala. Después, por supuesto, que muchas de ellas son una gratísima sorpresa, pero también muchas son un fiasco. Siempre que se habla de Chiche Dualde se asocia su figura con las manzaneras. ¿Siguen funcionando? ¿Van a volver a funcionar? No, no. Yo ya creo que es una etapa cumplida en lo que es organización comunitaria. En aquel momento fue maravillosa la red porque, bueno, se ocupaba de la mortalidad infantil, tenía un objetivo claro, y fueron 35.000 mujeres que se levantaban a las 2, 3 de la mañana a recibir los alimentos proteicos para combatir la mortalidad infantil y se ocupaban de un montón de cosas. Creo que hoy hay que volver a apostar a la organización de la comunidad, pero siendo mucho más abarcativa. Hay otras patologías, no solamente la desnutrición que vuelve a ser importante, las enfermedades de la pobreza como la tuberculosis que ha crecido mucho, hoy tenemos la droga como un tema muy terrible en los barrios más humildes. Pero siempre hay mujeres que se organizan como pueden, las madres del Paco, las madres del dolor, madres que intentan tener un rol protagónico para luchar contra los males que afectan a la joven. Por supuesto, siempre son las mujeres. Siempre son las mujeres las que tienen esa capacidad de organización frente al dolor. Cuando el hecho sucede, yo el otro día estaba en la Asociación de Mujeres víctimas de las violaciones. Y les decía, qué lástima que nosotras siempre nos organizamos cuando hay un grupo de madres que tuvieron el problema y a partir de ahí surge la organización. Bueno, parece que el país funciona así. Siempre vamos atrás de lo que ocurre, ¿no? Ojalá pudiéramos organizarnos para prevenir que eso suceda. Y en realidad estos grupos de mujeres, las madres del dolor, las madres del Paco, están muy solas. Están muy solas porque hace falta una enorme organización donde entren esas instituciones, pero también la sociedad en su conjunto se involucre. Porque siempre parece que mientras no nos pasa, el problema no existe. Es de otros, claro. No, es de otros. Entonces, es bueno que ellas existan porque ellas son la vivencia de lo que ha sucedido, las que han padecido el problema. Pero tiene que aparecer una organización solidaria en la que todas se involucren. Por eso yo le pongo mucha energía a la multisectorial de mujeres porque me parece que nosotras tenemos esa capacidad especial para darnos cuenta qué es lo importante. Porque es cierto que hay muchos temas que son importantes. El INDEC, el Consejo de la Magistratura, todos los temas... Las internas. El 82% de las internas. Claro. Todo es importante. Pero los temas que tienen que ver con la vida, me parece que nosotras tenemos una inclinación especial. Y entonces ahí tiene que aparecer gente preocupada y ocupada, denunciando, reclamando, en paz. No violentamente, porque estamos hartos de violencia. Pero sí diciendo, estamos acá. El tema de la inseguridad es un tema que nos tiene que convocar a todas o a todos. Bueno, la indignación que hemos sufrido estos días con la muerte de Isidro, yo creo que ya no solamente las mujeres, que hemos tenido un hijo en nuestro vientre, sabemos lo que se sufre. Pero yo no sé si... Yo creo que los hombres, bueno, también tienen que sensibilizarse con esto. Yo no sé si usted observa lo mismo que yo, que es como actos espasmódicos. Sucede el hecho, todos nos conmovemos, pero después no le damos continuidad. Es que un caso nos supera y enseguida viene otro y otro y otro y otro y nos vamos olvidando. Nos vamos anestesiando, que es lo más terrible. Nos vamos como acostumbrando a que es parte del paisaje que todos los días maten una, dos, tres... ¿Por qué es tan mal visto pedir seguridad y estar en contra justamente de la inseguridad? Porque nos meten en la cabeza, no ustedes, que me parece que hay muchos periodistas que entienden este problema como uno de los problemas más graves, pero hay mucho periodismo pseudo-progresista, que hablar de que se cumplan las normas, de que hablar de una policía que sea una institución seria, respetada, equipada, una justicia que funcione, es como que es facho. Y la verdad que lo que estamos pidiendo es que las instituciones funcionen y que la gente pueda andar tranquila por la calle. Yo estoy pidiendo desde el año pasado tratar un proyecto de ley que es declarar la emergencia en materia de inseguridad. Y pedí preferencia para el tratamiento, me la dieron, y cuando llega el momento de tratarlo, el bloque oficialista, riéndose, se levantó en pleno. Este año, vuelvo a insistir, he mandado una carta a cada uno de los senadores pidiéndoles que traten el proyecto, ¿por qué es importante? ¿No se dan cuenta que es el problema que más le preocupa y le afecta a la gente? Sí, pero como el gobierno no quiere hacer una inversión, porque si uno observa, el gobierno nacional no habla de inseguridad. Yo no escucho a la presidenta hablar de inseguridad, ni a su esposo, ni al gabinete. Yo pensé que Cristina iba a hablar en el caso Isidro. Ella es madre y las mujeres tenemos una sensibilidad especial, pero no escuché una palabra. Es como que de lo que no hablo, logro que no exista. Entonces el gobierno nacional no habla de eso. Ahora, el tema de la pobreza y la marginalidad, que es como una especie de justificación de entender a la inseguridad y ser un poco más complaciente con los delincuentes. ¿Por qué se une una cosa con la otra? Si no necesariamente es solo por eso. No, yo siempre digo que solucionar el tema de la inseguridad es un tema que hay que proponérselo a largo plazo, empezando hoy, por supuesto. Pero saber que tiene muchas aristas. Por un lado la pobreza, por otro lado la justicia, por otro lado el servicio penitenciario, por otro lado la policía, por otro lado la droga, por otro lado la educación. O sea, tiene muchas aristas que hay que contemplarlas todas. Hay que avanzar en todas, simultáneamente. Tenemos, por ejemplo, una ley desde hace 4 años que establece escuelas de doble jornada para todos los chicos de las escuelas públicas. Yo sé que es una inversión demasiado grande plantearse duplicar la cantidad de escuelas que hacen falta en el país para tener doble jornada. Pero digamos, a ver, ¿qué distritos del conurbano bonaerense son los más peligrosos? Bueno, ahí construimos la escuela de doble jornada porque tomamos al chico y en una etapa en la que va a estar contenido por la escuela 8 horas. Ya lo sacamos un poco de la calle. Empecemos de a poquito, pero empecemos. Ahora, la ley de emergencia habilita a la Presidente a hacer algunas cosas. Por ejemplo, decir, todos los espacios ociosos que tienen las Fuerzas Armadas, que hoy están vacíos, que albergaron, no sé, 100.000 soldados, no sé cuántos eran los soldados que llegamos a tener, pueden hoy albergar a los jóvenes o niños que delinquen. Pero no para que se pudieran en ese espacio, sino para tratar de reinsertarlos en la sociedad. Pero que no estén ni en la comisaría, ni en la calle. Porque, ¿qué dice un policía? Entró porque hirió con arma blanca. A los tres días salió. Vuelve a entrar porque hirió con revólver. Salió. Volvió a entrar porque mató. Entonces, la justicia no tiene dónde meterlos. Las instituciones de menores se desmantelaron prácticamente. Sí, y además hay que contemplar que el menor hay que protegerlo y que él también puede resultar muerto. Porque él es también una víctima de una sociedad, de un Estado, de una familia que no lo ha cuidado. Entonces lo tomamos cuando delinquen. Y tenemos la generación Nini, ¿no? Que se llama 500.000 jóvenes en la provincia de Buenos Aires que no hacen nada de su vida. Claro. Entonces, si nosotros tenemos esa realidad y tenemos chicos que van cometiendo delitos, bueno, este chico no puede estar afuera. No puede estar con su familia, evidentemente no lo puede contener. No puede estar afuera. Bueno, esas instituciones ociosas lo tienen que contener adentro. No puede salir. Y tiene que haber un equipo interdisciplinario que trate de recuperarlo. ¿Se recuperará todo? No sé, creo que no. Pero habrá un porcentaje que sí. Y si no se recupera, tendrá que ir, cuando sea adulto, a una cárcel de adultos. Pero lo que no podemos es este Nini. Ni los tengo adentro para protegerlos y que tampoco maten a nadie. Ni los cuido desde pequeños. Ni los tengo en la escuela. Nada. Entonces, claro, yo me pongo en la piel de una mamá o de un papá que le mataron a un hijo y, claro, ese papá quiere verlo muerto. Y es comprensible. Ahora, desde el Estado, yo tengo que pensar que ese chico es victimario y es víctima. Entonces, hay que hacer. Sí, porque no tuvo tampoco la posibilidad de comer, de educarse y de tener una contención afectiva. Entonces, digo, ¿por qué no tratan un proyecto de ley de emergencia que permite ahora hacer cosas y después plantearnos, a ver, ¿cómo hacemos para que la educación sea mejor? ¿Cuántos años nos vamos a dar de plazo para que la educación sea mejor? El proceso educativo es un proceso largo, pero también está a ver cómo mejoramos a la justicia, cómo hacemos para modernizarla. La justicia está abarrotada de causas, no está equipada. Hay jueces, como en todas las instituciones, mejores y peores. Entonces, la justicia es otro tema. Pero lo cierto es, primero reconocer el problema. Y me parece que una vez reconocido el problema, es empezar a hacer pequeñas cosas, pero con un proyecto. Chiche, ¿usted va a ser primera dama otra vez, cree? ¿O piensa ocupar otro lugar tan o más importante? No, no, no. Yo estoy segura que va a ser presidente de la Nación. ¿Su marido? Sí. ¿Qué me da la seguridad? Que hoy, y tratando de ser objetiva y de separar, a lo mejor, mi deseo personal, familiar, de lo que pienso como Argentina, creo que es el hombre que tiene más herramientas, más capacitado y más experimentado para tomar un país que va a quedar dinamitado, donde todo, todo está enredado, donde es una maraña que donde uno toca, desarma un paquete que no sabe con qué se va a encontrar. En ese espacio yo nunca cumplí, ni tanto cuando fue gobernador, ni cuando fue presidente, rol de primera dama entendido como esa cosa protocolar. Sino que me puse el overol y trabajé. Y haría lo mismo. Trabajaría, le daría una mano, vería si las escuelas funcionan, si la salud funciona. Estaría detrás de los problemas. Hay tantas especulaciones, usted sabe, ¿no? Se habla de usted como posible vicepresidente, inclusive no de su marido, sino de otros candidatos, de un ministerio. Mi marido tiene la voluntad férrea de ser presidente de la Nación, aunque muchos lo ponen en duda y creo que eso tiene que ver con algunas intencionalidades. Él va a ser candidato y va a competir en una interna del espacio federal el 14 de agosto de 2012. Ahora, ¿qué paradoja sería esto, no? Porque Dualde lo propone a Kirchner como su candidato elegido, siendo el presidente, después Kirchner. Y ahora, si Dualde vuelve a ser presidente, el círculo se cierra. ¿Qué aprendizaje hace usted de todo lo vivido, de la relación de los Dualde con los Kirchner? Y seguramente usted habrá tenido relaciones con Cristina muy estrechas, ¿no? No, ninguna. ¿Ninguna? Yo compartí una cena con ella en la residencia de Olivos cuando aceptaron la candidatura, se habló de política. Compartí con ella la Cámara de Diputados, que no fue una buena experiencia y mucho menos la que compartí dos años como senadora, porque Cristina tiene características de personalidad que no hace que sea amigable. Es muy difícil que ella tenga un buen relacionamiento con los hombres y mujeres del sector al que pertenece. Generalmente es soberbia, impone, se lleva el mundo por delante. Y como yo no comparto esas características, no tuve buena relación. ¿Qué diría hoy de la experiencia vivida? Que mi esposo, así como en aquel momento Rautemar no quiso ser, Solano quiso ser, de la Sota parece que no medía, el único que tenía actitud era Kirchner, ¿qué experiencia me llevo yo de esto? Que no hay que proponer a nadie. Es cierto que el hombre que se va de un gobierno trata de que continúe un hombre de su partido. Lo vemos en Lula, lo vamos a ver en todos los presidentes, tratan de que continúe una figura de su partido. Pero me parece que la experiencia nos indica que no hay que proponer a nadie. Porque en el caso de Kirchner fue un fiasco, la verdad que nos sorprendió a todos, porque si uno mira que a los pocos meses él tenía una imagen positiva elevadísima. La sociedad lo había aceptado por algunas cuestiones que le habían parecido bien, en su tema con respecto a los derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia. Después empezó a caer en picada y sobre todo cuando se convirtió en ministro de Economía. Cuando se va a la baña, él se convierte en ministro de Economía y bueno, hoy nos va como nos va. Y comete el error de llevar a su esposa a la presidencia que no tenía experiencia de gestión. Cristina fue siempre legisladora, gestionar no se aprende de un momento para otro. Se necesitan años de experiencia, por lo menos haber ocupado un ministerio, cosa que ella no lo había tenido. Pero bueno, esta ambición de poderlo llevó a cuatro años yo, cuatro años vos, cuatro años nuevamente yo, tal vez cuatro años vos. Esto es con lo que hay que terminar. Y el país tiene que entrar en una suerte de normalidad, donde sea el radicalismo, sea el justicialismo, quien gane sea una persona normal, normal. Que busque salir de los problemas sin violencia, sin agresión, mediante el diálogo, el consenso. Ojalá entremos en un camino que nos haga crecer sin parar, como le pasa a Uruguay. Uno mira a Mujica, después de haber estado dos años en un pozo, después de haberle pasado todo lo que le pasó, sale sin rencores y se pone a construir el Uruguay a 30 años. ¿Por qué nosotros vamos para atrás? Ahora, ¿qué puede pasar con tantos posibles candidatos? Porque desde la oposición aparecen muchas figuras, ninguna totalmente definida. Y por el otro lado, los Kirchner, que esto obviamente los beneficia. Bueno, esto se va a dilucidar en la interna del 14 de agosto del 2011. ¿Por qué? Porque el radicalismo va a llevar, va a ir a la interna. Imaginemos Cobos, Ricardo Alfonsín, irán a una interna. El peronismo federal va a tener su propia interna, donde en una lista estará Dualde, en otra lista estará, digo por decir, nombres, no sé quiénes serán los nombres. Puede ser Felipe Solá. El kirchnerismo tendrá que tener un adversario, aunque sea inventado, para poder competir en una interna. Y de ahí van a quedar figuras determinadas. Ahí se va a ver, o la sociedad visualizará, quién está mejor preparado para gobernar. Pero es natural que en el espacio del peronismo federal, que es el único que puedo hablar con conocimiento de causa, hoy haya muchos nombres que legítimamente quieren ser. Porque Das Neves quiere ser y tiene derecho, Rodríguez Sá quiere ser y tiene derecho, Felipe Solá lo mismo, Dualde lo mismo. Entonces, bueno, ese espacio tiene que tener su propia interna. Cuando la tenga, ahí sí, todos tienen que estar unidos. Todos tienen que encolumnarse atrás de que... Claro, y formar parte de un gabinete. Porque en ese peronismo federal hay muchos exgobernadores y gobernadores actuales. Y me parece que hacerse cargo de un ministerio, después de haber pasado la experiencia de haber sido gobernador, es hacerle un bypass a la burocracia. Porque ya está aprendido lo que es la gestión pública. Así que sería maravilloso que así como a nivel de provincia los ministros fueran intendentes o ex intendentes, sería maravilloso que los ministros de un gobierno nacional hubieran sido gobernadores. Para ir terminando, Chiche, ¿usted imagina que alguna vez en la Argentina una mujer llegará a ser Presidente de la Nación sin marido, que la acompañe y que la lleve por sí misma? ¿Qué es lo que comenzamos hablando en el programa? Va a depender del deseo real de la mujer de alcanzar el poder. Va a depender del aprendizaje de la política que las mujeres no tenemos. Yo puedo hablar de mí. A mí me cuesta mucho entender la rosca política. A mí me cuesta mucho perder muchas horas hablando y terminar en lo mismo. Quiero volver a mi casa, quiero ver a mis hijos, a mis nietos. Cumplí mi trabajo y me fui. Y algunas de esas cosas hay que aprenderlas. Pero para eso hay que tomar una decisión. Si voy a hacer política hay que hacer como los hombres. se ponen el objetivo en la vida y no hay otra cosa. Claro. Cosa que para nosotras es difícil. Es muy complicado, porque tenemos muchas otras cosas. Chiche, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes.